Hola, hola, hola. Pues muy buenas tardes, noches. Pues hoy tenemos el gustísimo de estar con Shimbo, que pues la vamos a entrevistar el día de hoy, vamos a platicar con ella para saber un poquito de su trayectoria, para saber por dónde anda, en fin. Shimbo es una artista rapera muy conocida en México y ya en el extranjero también y obviamente pues queremos platicar contigo, que nos hables de tu trayectoria. Aquí está con nosotros Diana Peláez y Diana Peláez la hemos invitado a participar porque Diana, que es una chica colombiana y que vino a México a estudiar su maestría en el COLEF, hizo una tesis interesantísima sobre el tema del rap. Vale, no, pues gracias por la invitación, un gusto verlas, me encantan estos espacios raros que se han formado ahora con este mundillo virtual, un gustazo también a Shimbo verte, conocerte. Pues como bien lo dices, estuve en México, en Tijuana, en el COLEF, haciendo una maestría en estudios culturales. Yo me animé en un principio por hacer una tesis, una investigación sobre el hip hop femenino en la frontera, pero yo estuve allá en 2010-2012 y la frontera estuvo bastante violenta. Ahí, estando en Tijuana, pues conocí a Mujeres Trabajando, todo el proyecto de Mujeres Trabajando, ahí fue que empecé a meterme con el hip hop más de México, con Shimbo, con Jessy, con Mare, Advertencia Lírica, ahí las fui como pescando, conversando con ellas, pero pues ya que no lo podía hacer el trabajo en frontera mexicana, entonces pues propuse, entonces me voy para el otro lado y resulté en Los Ángeles, estando con algunas raperas chicanas allá, y me enganché allí, quedé ahí en esa historia, pero siempre he estado muy atenta a lo que ocurre con México y me encanta pues entonces poder estar aquí actualizándome con ustedes y con Shimbo. Shimbo, por favor, platícanos, ¿Quién es Shimbo y qué hace y de dónde surgió y cuánto tiempo? Yo soy rapera desde hace muchos años, empecé a rapear hace 26 años, cuando yo tenía 16 años, ¿Pueden calcular más o menos mi edad a partir de esto? Les doy unos segundos a ver quién gana. No, bueno, ya tengo muchos años rapeando, me pertenezco a la primera generación de rap, por lo menos en la Ciudad de México, esto quiere decir que vi cómo surgió el movimiento, fui parte de ello, lo que más me alegra es poder ser testigo de todo lo que ha sucedido en todos estos años, de ver los cambios, de ver cómo surgió la inclusión de las mujeres, cómo se ha dado esta lucha por tener también espacios, porque hay equidad, etcétera. Y pues bueno, desde ahí empecé a hacer rap, después tuve que estudiar, y estudié lengua y letras hispánicas porque no tuve el valor de anteponerme a mis padres y decirles lo que quiero hacer es música, pese a que mis padres ambos se dedican a cuestiones que están relacionadas con el arte, pero para mí fue complicadísimo estudiar una carrera artística tal como tal, entonces terminé estudiando letras, que también tenía mucho que ver con el rap, muchísimo, que me gustó, lo disfruté enormemente. Desde muy joven empecé a dedicarme ya profesionalmente a la música, también a la comunicación porque trabajé muchísimo en televisión, siendo primero detrás de cámaras, pero después siendo conductora en TVNAM, canales culturales, y así fui forjando mi carrera, pues sí, por medio de la comunicación, porque finalmente el rap también lo veo como comunicación, ¿no? No solo es música, sino que también en el rap uno funge de comunicador de otras maneras, entonces, pues bueno, dedicada también mucho, como ya les dije, como al tema de género, descubriendo el feminismo, los feminismos, dándome cuenta que no era solo una cosa, ¿no? Luchando por utilizar la palabra feminista o no por muchos años hasta que lo asumí, también abrazando o acercándome un poco a las lenguas originarias de nuestro país, con mucho respeto, porque yo no hablo ninguna y tampoco pertenezco claramente a una etnia, no todas y todos tenemos antepasados en esta tierra indígena, pero pues no la tengo claro, entonces me acerco con mucho respeto, pero sí convivo y comparto con muchas hermanas y hermanos que rapean y hacen hip hop en lenguas originarias, y pues básicamente esa ha sido mi historia en el rap, en la cultura hip hop, he dado muchos talleres, he también participado de alguna manera en las batallas de freestyle, más como juez, ahora como host, y pues bueno, ya son muchos años de hip hop. ¿De qué manera lo abrazas y cómo es esta tu entrada que dices, bueno, estuve desde el surgimiento de este movimiento rap en Ciudad de México, pero cómo veías tú en ese primer momento, desde el arranque hubo mujeres ahí metidas, o tocó tener que dar codazos, o siempre fueron bienvenidas, o en qué medida este tu proceso de irte abriendo claramente a abrazar la palabra feminista. Comienzo por contarles que yo pertenezco a una generación que no convivió con la palabra feminismo de manera natural, había que ser muy curiosa, había que ser muy aguerrida para ponerse a leer autoras feministas y poder comprender de qué se estaba hablando. A mí no me tocó verlo, digamos, desde este punto formal académico, entonces yo no sabía que era feminismo, y entonces en mis primeros años de rapear era muy claro, y bueno, como mexicana simplemente, para mí era muy claro que había una discriminación hacia las mujeres, que había falta de visibilización, que no teníamos los mismos espacios, o sea, todo eso para mí era clarísimo, y que había que luchar en contra de eso y buscar los espacios propios también era clarísimo, éramos muy pocas raperas, todas veníamos de núcleos masculinos diferentes del rap, que nos incitaban a estar más separadas aún de nosotras mismas, de las mujeres. Entonces para nosotros fue muy complicado acercarnos y decir, es que yo me siento bien entre mujeres, me siento arropada, me siento diferente, me siento no con esta premisa de la competencia, sino con una premisa más de la colectividad, de la co-creatividad, eso era algo que naturalmente se sentía, pero que nos costó mucho trabajo hacer, porque estábamos todas arropadas, entre comillas, por núcleos masculinos, todas éramos como la chica entre muchos chicos, entonces como que la circunstancia era muy compleja, además de que crecimos en hogares sin duda educados en el patriarcado absoluto, o sea, yo veo estas nuevas generaciones que ya traen un chip diferente, nosotras no, o sea, veo las nuevas generaciones tajantemente alejarse de tantas cosas, y nosotras tuvimos que luchar para arrancarnos, entonces yo incluso en algún momento hice alguna canción pensando que el feminismo era como el sinónimo de machismo, pero del otro lado, entonces diciendo, no, 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 yo no soy feminista, a mí me gusta que todos seamos iguales y que tengamos los mismos derechos, pues güey, eso es feminismo, pero en el momento yo no lo, era muy joven, no lo entendía, y no tuve el espacio para aprenderlo, en la facultad tuve algunas maestras fantásticas de literatura medieval, sobre todo me acuerdo mucho de esta mujer Graciela Cándano, gran feminista, y bueno, especializada en literatura medieval, que nos enseñaba tantas cosas, pero tampoco nos decía la palabra feminismo, entonces yo entendía muchas cosas, pero no las acababa de conectar, conectar, aterrizar, incluso creamos este primer grupo colectivo, Rimas Femeninas, en el 2006, de plano ya así ahogadas, de que no nos daban espacios, y dijimos, vamos a juntarnos, vamos a hacer un espacio para nosotras, aunque entre nosotras seamos diametralmente distintas y tengamos discursos diferentes, pero es como, ¿hacemos eso o no hacemos nada? Entonces nos abrazamos, hicimos primero Rimas Femeninas, con una gran influencia, mujer, miembro de nuestro crew, digamos, de este grupo que es Moyeney Valdés, una música chilena fantástica, fantástica, nos animó mucho ella, nos juntamos, hicimos Rimas Femeninas, estuvimos un par de años, y después cerró ciclo este proyecto, hicimos Mujeres Trabajando, y todo esto, estamos hablando de 2006, 2008, 2010, sin decir palabra feminismo, sin asumirnos feministas, con algunas de las chicas del colectivo diciendo, incluso a mí esto no me gusta, yo no me puedo asumir feminista, ¿no? Claro, uno va compartiendo con más mujeres, uno va entendiendo, y poco a poco algunas empiezan a decir, no, no, espérense, yo sí soy feminista, porque estoy entendiendo esto, yo sí soy feminista, y entonces así empezamos poco a poco cada una de nosotras a asumirlo, a entender que el feminismo no es uno que son muchos, que cada una de nosotras puede abrazarlo de la manera que mejor se sienta, y que lo más importante es que, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, y que podamos respetarnos y tratar de comprendernos, y sobre todo sentirnos seguras entre nosotras. Curiosamente, el momento en el que más entendimos esto, en particular el colectivo Mujeres Trabajando, pues se separó bastante de todas estas chicas que mencionaron, Mare agarró su camino, Jessica agarró su camino, yo el mío y tal, pero fue el momento en el que más comprendimos como estos conceptos, ¿no? Y pues bueno, sí, actualmente trabajo desde esa trenchera, me parece maravilloso poder compartir con mujeres que hacen música de muchos otros géneros también, y pues bueno, me doy cuenta que desde el principio yo estuve haciendo rap con un enfoque de género, sin querer ponerle el nombre, lo sigo haciendo ahora, no todas mis canciones abrazan al feminismo desde conceptos clichés o conceptos feministas, pero sí todas mis canciones tienen un enfoque de género, sin duda. Oye, Ximbo, yo antes de darle la palabra a Diana y aprovechando esta intervención que has tenido y algo que has mencionado y asociándolo justamente con la temática del número quinto, del número cinco de nuestra publicación, vamos, bueno, que va a versar sobre los procesos de creación colectiva. Entonces, bueno, yo me quiero adelantar aquí porque tú acabas de mencionar algo súper importante, cuando justo estuviste con este grupo y tal, pero tanto en ese momento como, digamos, ahora, en este presente, a mí me gustaría que nos platicaras si tu trabajo lo identificas con esta concepción de crear en colectiva, de crear en conjunto, y si de alguna forma esta situación de la pandemia crees que ha tenido algún impacto y que a lo mejor ahora sea más necesaria, se pueda dar estos procesos de creación colectiva. Fíjate que en el terreno de la composición musical es muy común que haya trabajos colectivos, o sea, la gente que se dedica a componer canciones trabaja muchísimo en colectivo. Las y los raperos en general nos asumimos como mucho más individuales en ese sentido, casi siempre uno escribe solo, y cuando se trata de hacer una creación, entre comillas, colectiva, bueno, no entre comillas, pero casi es como que cada quien hace su verso. Eso es lo que normalmente sucede con el rap. Ahora, si te hablo de mi caso particular, yo trabajo de múltiples maneras. Yo a veces invito a alguien y cada quien hace su pedazo y tal, pero por otro lado también he trabajado mucho en grupo, más con mi colega Vante, que fue mi primer grupo, digamos, formal, magisterio. Bueno, él siendo hombre y yo mujer hemos tocado también muchos temas del feminismo y de muchas otras cosas, muy interesante el diálogo, un buen compañero, aliado, que hemos ido como trabajando en conjunto mucho tiempo, pero este es el momento ahora, en este ámbito pandémico, en el que por fin he empezado yo a trabajar de manera colectiva, en el amplio y profundo sentido de la palabra, pese a las distancias. Por ejemplo, empezamos a trabajar con otras músicas, por ejemplo, con Leiden, que es una gran colega, gran hermana, canta, autora, méxico-cubana, además con un linaje artístico maravilloso, y empecé a trabajar con ella, ella dedicándose como a otro tipo de música, lejano al rap, y empezamos a hacer canciones como, por ejemplo, hasta Salvarnos, ¿no? Que se convirtió en una canción feminista que se escuchó bastante, que tuvo mucha fuerza, y bueno, esa empezó a ser ya una creación colectiva, pese a que Leiden fue a la cabeza del proyecto, pero invitó a una cantidad de mujeres, y pueden ver el video oficial de Hasta Salvarnos, y van a ver una sarta de mujeres, ¿no? Quiero decir, wow, bueno, ¿y qué onda? Esto es algo muy simbólico y muy profundo, pues sí estábamos todas creando ahí, y fue como parte de la intención y del espíritu de esta canción, Hasta Salvarnos, que Leiden siempre lo dice, y yo lo repito, esta canción en el momento en el que ella empezó a pensarla, ya no era de ella, es una canción de todas, y así la asumimos, ¿no? Entonces se hizo un segundo video en el que invitamos a un montón de mujeres a que cada quien cantara un pedacito y que se apropiara de la canción, y pum, cobra otro sentido, la canción y la creación artística, y ahora estamos trabajando otras canciones que desde el inicio se están creando como en colectivo. Nos juntamos todas, ya sea física, porque hemos ya logrado ya todas con vacuna y en espacios abiertos, nos juntamos ya sea física o por Zoom, de manera física o por Zoom, a escribir canciones entre todas al mismo tiempo, cosa que a mí me parece una experiencia maravillosa porque me saca totalmente de mi relación unilateral con el cuaderno, de este espejo, y está siendo una experiencia fantástica, y esto ha sido un poco, sí, resultado también de la pandemia. Pues yo cuando fui a México y conocí el proyecto de Mujeres Trabajando, yo ya había trabajado acá en Colombia con mujeres haciendo hip hop, pero nunca había visto algo como un colectivo, y Mujeres Trabajando tenía una estética propia, tenía personas en todo México, estaban de Monterrey, de Oaxaca, y me pareció tan bello, y dije, aquí hay una gran potencia. Luego, viendo un poco la evolución del hip hop en Latinoamérica, pero en México también, empezar a ver cómo empiezan a conversar con los hombres, cómo los mismos raperos empiezan a cuestionarse sus lugares de poder, se tonan más solidarios, tú los has llamado aliados, yo tuve la oportunidad de estar ahí con alto calibre en Tijuana, conocí a Danger, por ejemplo, que siempre ha sido una persona muy reflexiva, siempre te pregunto muy curioso de los feminismos, muy cuidadoso, y va asumiendo también el discurso, un poco, y se va posicionando ahí. Ha habido masculinidades raperas que han sido bastante resistentes, incluso, de pronto si pudieras relatarnos un poco como esas expansiones de fronteras, eso es entrar en estos diálogos, a que nos vean horizontalmente, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido? Mira, yo hablé de un aliado en particular que me siento muy afortunada, y sé que hay un número muy pequeño de hombres que han decidido no solo abrirse al diálogo con nosotras, sino abrir el diálogo entre ellos, y también crear sus espacios, y ver cómo van a arreglar ellos su asunto, porque es de ellos también, ellos también tienen que discutir el patriarcado en espacios masculinos, ellos también tienen que tomar sus decisiones propias, y aprender y desaprender entre ellos, porque bueno, pues así como nosotras queremos nuestros espacios, ellos tienen que tener los de ellos aparte, porque creo que hay cosas en las que podemos coincidir y tratar de aprender juntes, pero hay otras cosas que ellos tienen que hacer su chamba también, entonces yo he visto que eso ha sido muy escaso, muy, muy, muy escaso, eso no ha sucedido, les ha costado muchísimo trabajo, en los mejores de los casos han decidido replegarse un poquito y darse un tiempo para tratar de comprenderlo, pero en general ha habido un gran rechazo, ha habido más bien, como dices tú, como un retomar sus propios espacios y decir, no, las feministas no, eso no me gusta, ¿no? En algunos casos, pues trato de ser empática, lo intento, y sí en algunos casos entiendo que algunos están espantados, entiendo que a cualquiera que lo sacan de su zona de confort o que le quitan el poder se va a sacar de onda, porque así creció, pero tampoco puede ser totalmente condescendiente, finalmente eso no puede estar bien, ¿no? No puede estar bien, entonces sí, sí he habido mucha, he visto mucha renuencia, he visto que siguen sin querer compartir los espacios, pero pues nosotras hemos seguido tomando los nuestros y hemos creado los nuestros propios, que ha sido el único verdadero camino que ha habido, o sea, hay muy pocos, o sea, no quiero ser malón de decir que nadie, sí, sí ha habido quien está abierto, pero son muy poquitos, ¿no? O sea, la generalidad no es esa, y por otro lado vemos violencias tan fuertes como la de, y sí voy a decir nombres porque me parece importante denunciarlo en cada espacio que se pueda, como la de Johnny Scutia, que es un rapero que se ha dedicado a hacer canciones súper violentas, misóginas, incluso hablando de feminicidios, hablando de desollar a mujeres, cosas muy fuertes que ha creado como estos clubs de fans que se dedican a hostigar a personas, a hacer bullying, cibernético, etcétera, a raperas en particular, y entonces han sido casos muy fuertes que aparte han tratado de ser denunciados por muchas maneras, por muchos años, y no sucede nada, ¿no? Porque, porque las leyes en México son complicadas, porque, porque tiene que haber, bueno, o tenía que haber una específica amenaza de muerte para que se pudiera proceder en nuestro país, y pues como no había una específica amenaza de muerte, pues entonces no importa, entonces, de verdad, de verdad, que los casos han sido muy complicados, y cómo puede suceder que las canciones de este tipo de personas estén en plataformas como Spotify, que cabe mencionar que agradecemos especialmente a Spotify porque ellos quitaron a raíz de, 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 de como que últimos sucesos que hubo de denuncias este, ya formales, Spotify decidió quitar, solidarizarse, pues, y quitar las canciones de este personaje, pero entonces imagínate qué cosas tan fuertes están sucediendo, ¿no? Que nosotras llevamos muchísimos años, como 11 años, me parece, porque si nos da cuenta, tratando de pedir que se nos ayudara, y, y hablo de manera solidaria, porque pues yo tuve muy, o sea, fue escaso mi contacto con este rapero, y casi nunca fueron con problemas personales con él, pero pues me solidarizo con mis hermanas, con las que sí fue muy fuerte la situación, y ahí estoy al pie del cañón con ellas, 11 años tratando de denunciar, tratando de que algo sucediera, que por lo menos se quitara el contenido, y que nunca sucedió, y de repente la única vía para hacerlo fue que hubo una blogger con bastante más followers y poder que en estos días, y gracias a los avances del feminismo que ha habido, gracias a tantas compañeras y nuevas generaciones que han empujado, y gracias a la ley Olimpia, y tantas cosas que han pasado, logró que se visibilizara el caso, y entonces se nos sumó a nosotras a una denuncia ya formal que hizo esta blogger que recibió como ya amenazas, y entonces pues nos sumamos nosotras a apoyar el caso, pero entonces, o sea, imagínate que fuerte, 11 años pidiendo que se nos escuche, que por favor se detenga eso de alguna manera, no pasa nada, y bueno, pues hasta ahora medio sucedió algo, y así te podría hablar de muchísimos casos muy fuertes, y pues bueno, eso es lo más grave, a lo menos grave, como compañeros del hip hop, diciéndome, no, pues es que tú no deberías entrar con ese discurso porque pues espantas a la gente, la gente no quiere feminismo, y es como, pues yo jamás voy a dejar de decir lo que creo importante decir, o sea, no me importa, yo no estoy aquí solamente para que me aplaudan y me digan si soy popular o no, yo vengo aquí creyendo que el hip hop es un medio de comunicación importante, y lo voy a usar para comunicar lo que creo importante antes que cualquier otra cosa, no vengo aquí solamente a vender mi música, ¿no? Como los hombres raperos están sosteniendo con el silencio, ¿no? Están sosteniendo estas dinámicas de poder y del mandato masculino también de, mejor ni digo nada, y están, yo he estado revisando el caso de Scudia y me parece impresionante que ninguno se moviliza y se junta y abre la discusión, habla mucho del patriarcado que tenemos, de la masculinización del hip hop y demás. justo quizá quería yo lanzar esto, que es la importancia de la voz, claramente tu vehículo es la voz, ¿no? Y bueno, acompañada de los arreglos y la rima, pero viéndolo también en una perspectiva más de largo aliento, algo que siempre se nos ha negado a las mujeres o se nos había negado, era esta posibilidad de estar presentes a través de nuestros enunciados, de nuestra manera de ver el mundo y cuán importante justamente es eso y que tú tienes ahí una herramienta poderosísima que además se acompaña pues de todas estas lógicas de la retórica y de la argumentación y se me hace que es un compendio mágico del cual me gustaría nos hablaras. Bueno, en primer lugar creo que algo que me encantaría decir es que este poder de la palabra no lo tengo yo y creo que es uno de mis mensajes que más me importa y es que todas lo tenemos, todas tenemos la capacidad de alzar la voz de maneras distintas, de maneras distintas y para mí el rap sí ha sido como una especie de terapia sin pagarle a ningún terapeuta para poder espejearme porque siempre que uno escribe el primer escucha o el primer lector es uno mismo entonces este asunto de escudriñarse de comprenderse pues es maravilloso hacerlo a través de la palabra en mi caso el rap pero es un ejercicio que todas podemos hacer y más allá de que yo haya decidido hacerlo de una manera digamos profesional y vivir de ello hacer de esto mi oficio y pues también ganar dinero de ello no significa que sea algo que no esté al alcance de todas es un ejercicio que todas podemos hacer y que todas podemos con el que todas podemos jugar y realmente es muy reconfortante y es muy hermoso hacerlo tanto en lo íntimo como en lo colectivo les invito a que lo intenten que lo hagan pueden estar un día en el baño en el espejo y empezar a rimar si no rima no importa hablar y tratar de soltar cualquier cosa fíjate que ahí va otro asunto ya hablando más como de de lo artesanal del proceso de cómo funciono yo yo he sido muy renuente a la como a esta improvisación de batallas para hacerla yo que me parece algo que puede ser muy entretenido siempre y cuando no pase este nivel de violencia verbal que ya nos puede preocupar porque sucede mucho en las batallas que de pronto se convierte en una violencia verbal que nos hace recordar en que empieza el violentómetro que termina en el feminicidio y que empieza en la violencia verbal entonces ahí como que hay un poquito rojo para mí para mí cuando no llegamos a eso las batallas de improvisación me parecen algo fantástico y súper divertido y como dice como esta agilidad y esta onda para hacer las cosas en el momento es muy bonito sin embargo a mí siempre me ha remitido como esta a esta violencia porque casi siempre en mis inicios llegaba a eso que entonces dejaba de ser agradable ¿no? por otro lado claro es súper divertido improvisar con lo que sucede a tu alrededor y como que es un juego muy divertido y muy bonito pero que para mí siempre ha tenido como esta connotación violenta porque los hombres lo hacían así ¿no? eso no quiere decir que no se pueda hacer de otra manera ¿no? por supuesto que lo lúdico si tomamos solo lo lúdico pues está genial y hay chicas incluso que han empezado a hacer el ejercicio de círculos de improvisación entre puras mujeres haciendo no precisamente batallas sino juegos y es maravilloso o por ejemplo hablábamos hace rato mencionaban a Danger que él también ha encabezado proyectos como Secretos de Sócrates que tratan de hacer improvisación que va mucho más enfocada al diálogo al debate de temas o hacer por ejemplo batallas lo que llaman batallas épicas que es como yo personifico a un personaje a otro y vamos a poner a estos dos personajes a dar argumentos para hacer una batalla lo cual me parece muy entretenido me parece maravilloso hay que documentarse antes de poder jugar a esto entonces esa ha sido mi relación un poco con la improvisación pero ya en el terreno más íntimo les confieso que improviso muchísimo y cada vez más porque cuando me pongo a hacer una canción me he dado cuenta que si no juego con la sonoridad y si no está sucediendo en el momento me quedo no cruzo esta delgada línea en el rap que es la que divide a la poesía en voz alta la literatura de la música y yo sí quiero hacer música también y entonces me he dado cuenta que hay muchas raperas y raperos sin demeritar jamás su trabajo y lo digo con mucho respeto pero que a veces escriben sin música por ejemplo hacen su lluvia de ideas y se ponen a escribir y entonces yo digo bueno y la música donde está entonces yo creo que es algo que se tiene que hacer en el momento entonces si cuando yo estoy creando ya no escribo tanto sino me pongo a grabar y agarro cachos y hago mis mis rompecabezas y veo que suena mejor porque creo que si hay que tener esa musicalidad entonces ese ha sido mi proceso creativo esa es mi relación con la improvisación más que ponerme ahora mismo a improvisar que ha sido algo que a mí que tengo que ejercitar más hacerlo pero siempre me ha llevado a este punto de sentirme entre hombres todos improvisando y esperando a ver qué digo yo esperando a ver si ellos no se atacan viendo a ver si no me atacan a mí viendo si yo lo hago mal y me van a juzgar más allá o sea como que para mí descubrir ese mundo más allá de lo lúdico fue como como un espacio en el que yo nunca me sentí segura por la etapa en la que me tocó vivir o sea como que es una cuestión muy personal que me tocó vivir a mí en mi momento entonces creo que hasta ahora las nuevas generaciones de mujeres han empezado a abrazar el freestyle la improvisación desde un ángulo distinto y verlo como algo lúdico y un espacio seguro entonces como que también es algo que yo estoy trabajando en Mino pese a que he tenido mucho que ver con las batallas como juez o como host o como otras cosas pero nunca he entrado en batallas bueno una vez he hecho una de estas una batalla escrita con Danger me sentía segura y me sentía como que fue súper divertido y entonces no es que esté yo negada al tema pero bueno esta es mi historia y la estoy contando como muy muy abiertamente con ustedes porque sí o sea ha sido complejo para mí el tema ha sido complejo desde dónde surge cómo surge hacia dónde quisieras que fuera esta producción de Quindom Quindom empezó siendo una canción pero se convirtió se está convirtiendo en un disco corto en un EP Quindom surgió hace muy poco la canción la escribí este año fue atreverme a hablar de tantas cosas que yo nunca me había atrevido a hablar yo nunca me había atrevido a sincerarme respecto a cómo me he sentido desde que empecé a rapear por ahí de los 16 17 hasta ahora las cosas que he tenido que enfrentar y cómo no me he sabido sentar en mi trono y no porque yo me crea reina monarca sobre nadie sino que creo que todas debemos darnos este lugar de reinas ya que ya que nos hemos hecho sirvientas de todos ayudantes de todos y todas y por qué no nos damos este lugar de reinas de una manera horizontal asumiendo que las demás también lo son de apapacharnos de atrevernos a hablar de atrevernos a exigir sobre todo a nosotras mismas en nuestro espacio empezando por el espacio corporal el espacio que nuestra alma ocupa en el cuerpo y después expandiéndose por supuesto con respeto creo que tenemos que creérnosla si si somos reinas porque de verdad que nos han pisoteado y nos hemos pisoteado tanto que tenemos que irnos al otro extremo por el momento como sucedió con las vanguardias artísticas como ha sucedido siempre en la historia del arte surge una cosa y tiene que venir la contraria a darle un madrazo para después tranquilizarse y recibir otro madrazo entonces creo que ese fue el momento que yo viví con Quindom probablemente la gente que escuche la canción que no me conoce tan a fondo que no sabe mucho de mí dirá bueno pues ¿a poco esto es esto tanto que no se atrevía a decir esto no es nada bueno? pero yo no me atrevía ese es el punto es mi proceso personal en el que invito a las demás personas a que busquen su proceso también personal que sigan su instinto que digan lo que tienen que decir que se atrevan en primer lugar a contárselo a sí mismas y a sí mismos porque es un proceso que también pueden vivir los hombres por supuesto no es exclusivo es como para cualquier persona pero bueno pues yo lo asimilo desde mi punto como mujer pues y bueno por eso así lo hablo pero es algo que podemos hacer todas todos y todes y entonces pues bueno de eso trata de eso trata Quindom es mi historia personal en el mundo del rap y las canciones que seguirán y que formarán parte de este pequeño disco serán otras historias no todas autobiográficas no todas tan personales pero sí historias sobre todo de muchas mujeres que han vivido distintas cosas y que formarán parte de esta de este entorno digamos un tanto de novela o película o serie distópica que está resultando el disco Quindom si pudiera relatar la historia del hip hop femenino en México dices que bueno estuviste en los inicios si le pudieras poner etapas para contarnos como como ha ido creciendo floreciendo y luego cerrarla un poco con esta pregunta que es que sigue limitando a las chicas a a construirse una voz en el hip hop tú que estás tú que ves que que nos sigue limitando para para ser fuertes allí y entrar y construir sería esa mi pregunta ok bueno te narro primero la historia muy brevemente como la veo yo y me parece maravilloso que me hayas hecho esta pregunta porque a partir de este momento pueden surgir muchas ideas y podemos tratar de establecerlo porque no se han establecido las etapas del rap femenino en México y qué importante sería vamos a hacerle vamos a pensarlo justo ayer estaba hablando yo con esta rapera para mí muy importante para la para el rap mexicano que es Madame Cuba una rapera de un grupo de regio nerdsiders que está haciendo una historia y recopilando documentos y testimonios acerca del hip hop del norte y ayer decíamos que tendríamos que hacerlo también hablando de las mujeres hacer un proyecto aparte de mujeres me encanta que me que me hayas preguntado esto y voy a decirlo como se me viene a la mente en este momento y bueno ya después me encargaré de bajarlo a papel también y de y de tratarlo de perfeccionar pero yo marcaría la primera etapa que la llamaría como el núcleo el núcleo la mujer en el núcleo masculino que es como primero surgimos todas este creo que esto es algo que a todas nos pasó en esta primera generación del rap que fue soy mujer en el club de Toby ¿no? y ya y ya ya me y me suceden dos cosas o todos son condescendientes porque soy mujer entonces me aplauden todo y pues sí todo es genial aunque yo no lo haga tan genial o dos de plano no existo y pues ahí estoy de adorno y medio me pelan y medio no y cuando conviene sí y cuando no no ahí estuvimos todas las que empezamos algunas nos acercamos a otra mujer para rapear siempre sucedió en dueto máximo en tres pero aún estos duetos estos tríos estaban en el círculo de hombres en este núcleo masculino yo creo que esa sería la primera etapa la segunda etapa yo la que podría ser la de rimas femeninas y la de mujeres trabajando que se abrió con rimas femeninas sin duda es la etapa de las mujeres empiezan a a juntarse y a buscar sus propios espacios porque no hay otros y ahí ya había mayor cantidad de mujeres y había mujeres ya que no solo estaban rapeando haciendo sus canciones sino que ya había algunas que estaban en el freestyle y ya podríamos hablar que varias de las mujeres iban tomando distintos perfiles dentro del rap ya se empezaban a definir y todas nos juntamos en no uno sino que o sea rimas femeninas y luego mujeres trabajando si fueron como como provocadoras de que surgieran más colectivos en el país y en el resto de latinoamérica sin duda eso empezó a suceder a partir de ahí no estoy diciendo que haya sido nada más porque estos dos surgieron pero pero ahí empezó ahí empezó entonces ese momento de las los colectivos y después de eso creo que ya pasaría a un momento que es casi el actual en el que se empezó a abrir mucho más el tema del feminismo y en el que empezaron a venir muchísimas generaciones de mujeres y tal habiendo ya intereses y manifiestos comunes ya con una idea mucho más clara yo soy feminista o yo no soy o yo soy feminista de este tipo ya sin ninguna sombra bueno siempre habrá sombras del patriarcado pero no pero no en el centro no en la médula o sea ya ya desde desde otro punto de vista ya con un feminismo mucho más explícito y claro mucho más fresco y creo que eso es lo que está sucediendo ahora veo grandes exponentes de muchas generaciones en toda Latinoamérica que han hecho cosas increíbles o sea podemos hablar de más generaciones como la mía como son Moyene y Valdés como chilenas como Ana Tiyut también chilena como Alica en el rap reggae hip hop argentino como que estamos estas mujeres de estas generaciones anteriores que tuvimos las que tuvimos que luchar de una manera distinta contra nosotras mismas y luego veo esta otra generación tan fuerte que es por ejemplo la de Rebeca Lane que ya tenía las cosas mucho más claras que ya no luchó como nosotras sino que ya ella venía ya esa generación ya la tenía muy clara y nos ayudó y nos enseñó a nosotras y nos hizo decidirnos esa es la segunda y la tercera es la que veo ya de las más jóvenes como en Ciudad de México es Aramara la otredad Masta Cuba Mary B que ya ellas vinieron a ser los himnos feministas que ya ellas ya no venían a preguntarse nada ya lo tenían claro en esta segunda en la que hablé en la que mencioné a Rebeca Lane yo colocaría también a Mary advertencia lírica que también ella dijo bueno pues yo soy feminista pero además soy indígena y así como me ven así voy a manifestarlo y al que le guste que bueno y al que no que se vaya o sea wow que bonito que empoderador y aparte lo más hermoso de esto es como siento que esta primera generación fue como empujar salir tratar de respirar todo y no puedo y no entiendo y como le hago y la segunda dijo no si puedes ven y di esto y la tercera fue como ya no manchen vénganse nosotras lo tenemos claro ya no que miedo tienen como no se atreven miren es fácil suavecito no entonces me parece eso maravilloso porque creo que coexisten estas tres generaciones creo que sin una no existiría ninguna de las otras ni sobreviviría ni estaría más se repica lo que es este girl power este feminismo esta verdadera creación colectiva que no tiene que ser que hagamos una canción juntas sino que hagamos un feminismo o muchos feminismos juntas entonces creo que el momento es maravilloso que falta mucho si me decías qué es lo que falta qué es lo que no permite no yo creo que ahorita estamos en un momento en el que solo hay que hacerlo que si no nos lo permitimos somos nosotras porque ya vimos que que bueno trabas materiales siempre va a haber porque pues miren siguen matando a más de 10 al día ¿no? este pero creo que ya es un momento en que en que estamos como mucho más conscientes de lo que estamos haciendo las cosas avanzan de otra manera encontramos espacios seguros podemos decir yo conozco a gente que dice este yo soy DJ feminista y no batallo con el machismo ni con el patriarcado porque decidí trabajar solo en eventos de mujeres feministas de eso vivo y solo estoy ahí y dices wow neta está pasando eso sí sí está pasando hay gente que lo ha decidido y vive de eso y está en eso y nada más habemos otras que decidimos estar en otros espacios más complejos donde todavía no se entiende pero pues bueno estamos Venecia viendo cómo lo infiltramos pero ya está esta variedad ya se puede yo ya yo ya veo que solo falta seguir determinación y persistencia ¿cuál crees que sea la causa por la que se haya dado esta suerte de simbiosis precisamente entre el género digamos hip hop rap y feminismo para mí no es tan claro pero voy a decir dos hipótesis una es sin duda el rap es una manera entre grandes comillas muy fácil de expresarse y alzar la voz porque digo muy fácil no hacer rap no es fácil es súper difícil también pero si cualquiera puede decidir y empezar a hacerlo no es como si quiero tocar guitarra y entonces primero necesito la guitarra y luego tengo que ver cómo le hago para que suene y me tienen que salir de ampollas y después medio suena y luego cómo compongo para hacer rap ya todas hablamos que es el paso número uno hablas como chingados hables no importa habla rima híjoles desde niña te decían sana sana colita de ranas es algo que está en nuestro ADN está en nuestro ADN y lo podemos intentar el rap es un género que se dice comúnmente no es que el rap es de la calle es cierto es un género musical que no tiene nada pero ni tantito de académico pero ni tantito y ni siquiera tiene normas de la tradición oral como lo pueden tener otros géneros folclóricos o de la poesía en voz alta como el son jarocho que tienen como estas tradiciones y pues algún mentor te dijo cómo o tú le entraste y no el rap ni siquiera eso tiene de manera formal por supuesto que de alguna manera se da y es como esta tradición oral popular que de alguna manera pues si tienes que aprender de los demás pero no hay ningún formalismo entonces eso hace que uno lo abrace y que uno tenga la posibilidad de empezar a hacerlo sin que nadie tenga la autoridad real para decirle a uno que está mal porque pues ¿por qué? ¿quién dice dónde está? y ahora la segunda teoría es algo como mucho más íntimo sí creo que el rap es algo que en inicio es muy masculino y aguas cuando digo esto estoy hablando desde la perspectiva en que yo asumo que todas las personas tenemos cosas masculinas y femeninas en nuestra manera de ser en el mundo y ya no estoy hablando de género ya no estoy hablando de género no estoy hablando de un equilibrio material en el que yo creo ¿no? entonces viéndolo así para mí es muy común que las mujeres que empezamos a rapear por lo menos las de mi generación y y varias generaciones como varios años después a romper a usar nuestra voz de manera quizás hasta violenta tosca masculina guerrera ¿no? hasta las manos se mueven muy así eso tiene algo de masculinidad ¿no? insisto no estoy hablando de género eso quiere decir que me tengo que meter en ese personaje para mí para yo empezar alzar mi voz primero tuve que romper insisto y recalco estoy hablando desde mi experiencia personal y en el de varias otras mujeres que hemos coincidido no es la única manera no estoy hablando desde mi experiencia es algo muy subjetivo yo tuve que romper con eso al principio no sabía cómo alzar la voz hablando de manera literal no sabía cómo apoyar no sabía cómo usar mi diafragma no sabía cómo gritar y luego eso también no sabía cómo sacar mi dolor o sea primero eso como material físico de técnica y luego la cuestión que es un poco más ya no es de técnica sino es cuestión de autoconocimiento una onda más holística no sabía cómo hacerlo y mi manera de romper con esta barrera fue dándole madrazos y le di madrazos tratando de hacerlo de esta manera masculina no pa 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 ropeo duro pum pa fuerte después de eso fue a pensar ay wey pero soy mujer y no solo me nace hablar así también me nace abrazar me nace cantar más suave mi voz es de otro modo mi tesitura es otra y siento lo otro ¿no? no, no, no a ver voy a irme en contra de esto masculino y entonces yo creo que el rap nos da esta oportunidad de sentir nuestro cuerpo y nuestra voz desde todas estas perspectivas en mi caso fue así el orden de las cosas y ha coincidido en varias compañeras en que ha sido así entonces me parece que el rap se vuelve un vehículo de exploración de lo masculino y femenino dentro de todas nosotras más allá de los temas de género que nos hace comprender después los temas de género de otra manera nos hace como vivenciarlo desde la entraña desde el uso de nuestro grito de nuestro o sea primero hay que gritar y después a lo mejor domo al grito en fin o sea me estoy metiendo en terrenos muy no solo muy subjetivos sino muy complejos estereos ¿no? pero bueno pues me me atrevo a soltarlo así como me he atrevido a rapear me atrevo a decir a lo mejor mañana voy a decirles todo lo contrario porque así somos las personas pero bueno esa es mi segunda mi segunda teoría y que creo que desde este punto muy vivencial que he compartido también con otras mujeres creo que que también podría ser un motivo por el cual el rap se ha prestado tanto a hacerlo ¿no? este este grito que no tiene que ser afinado ¿no? como cuando cantamos y tenemos que afinar este grito que puede ser masculino femenino y que puede ser lo que sea que puede ser un aullido de dolor que precisamente no precisamente se vería muy bonito en una canción tradicional cantada pero que en el rap tiene lugar es lo que nos ha permitido ¿no? yo creo romper con estas barreras y Ximbo a mí me gustaría obviamente porque la intención de Antidogma es pues dirigirse a todo tipo de audiencias evidentemente pero con este gran apoyo que tenemos de la Universidad de la Comunicación pues tenemos unas audiencias a estas juventudes me gustaría tú que a guisa de cierre pudieras darles como algún mensaje a nosotros nos importa muchísimo y tú lo has mencionado a lo largo de tu carrera y a lo largo de todo tu trabajo pues si si vienen unos inicios y lo mencionaste pues dedicarte a la música no era tan fácil pero te aventaste y hiciste tu carrera y tal nos gustaría que nos hablaras de la profesionalización ¿qué importancia tiene el volverse profesional para poder dedicarse a lo que nos gusta? ¡Wow! La profesionalización es punto absolutamente clave o sea definitivamente hay que hacerlo y buscarlo por todos los medios porque si bien el hip hop es una cultura que siempre se ha dicho es no académica y me refiero como cultura ya no hablando solo del rap sino el rap al graffiti al DJ a todos sus elementos al baile no se puede academizar esa es su su esencia pero hay muchas otras cosas que si se aprenden en la escuela y hay muchas otras cosas que no 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 a fuerzas en la escuela pero que si se aprenden de otras personas y de manera académica y que nos van a acortar el camino y que aparte nos van a colocar en una plataforma de tú a tú con otros géneros musicales literarios etcétera entonces claro que es algo deseable es algo que hay que buscar cada quien lo busca de maneras distintas eso sí yo no espero que haya una universidad de hip hop ni lo desearía porque eso implicaría en algún momento que hubiera una academia que rigiera las cosas ¿no? digo hablando ya así como en términos muy pues realistas de las cosas porque eso pasa entonces yo creo que el hip hop pues no puede tener esa regla que lo mida pero el hip hop no solo es hip hop el hip hop necesita de ingenieros de audio el hip hop necesita de comunicadoras y comunicadores el hip hop necesita alguien que estudie tal vez literatura y alguien que estudie tal vez música el hip hop necesita todo eso ¿no? que hay que aprender y que hay que profesionalizar necesita agentes de booking necesita managers necesita gestores culturales entonces sí o sea el hip hop no se puede enseñar así pero mira todas estas herramientas que son esenciales para que el hip hop funcione y se pueda también insertar en la cultura de nuestro país y que podamos presentar proyectos y tener espacios entonces por supuesto que es súper súper necesario entonces el hip hop va contigo hip hop ahora sí como dicen pues si eres tú hip hop eres tú ¿no? hip hop eres tú ahora tú ¿qué vas a hacer con el hip hop? y tú como individuo ¿cómo vas a trabajarlo? ¿y cómo vas a llevarlo al terreno profesional? bueno pues ahí señoras y señores el terreno es amplísimo tan amplio como las carreras universitarias son tan amplio como o sea miren necesitamos de todo contadores hip hop necesitamos o sea sabes de todo y eso nos lleva a la profesionalización y a que nosotros mismos podamos ir también distribuyendo este conocimiento y ampliarlo de manera que pueda permear también a la cultura hip hop en todos sus rincones y que también la gente que no tiene la fortuna y el privilegio de poder estudiar una carrera universitaria pueda recibir también esta información de parte de quienes somos hip hop y si tuvimos una carrera universitaria ¿no? entonces también es una manera digamos bastante anarquista de infiltrarse en el sistema y de llevar conocimiento y posibilidad a muchos más territorios ¿no? entonces la profesionalización me parece algo súper importante pues Shimbo te agradecemos muchísimo Adriana y yo amigo de Antidogma Diana muchísimas gracias por acompañarnos en esta plática Estefanía también de la Universidad de la Comunicación allí atrás en los controles muchísimas gracias por acompañarnos y pues esperemos que que haya mucho Shimbo para siempre para largo tiempo ¿no? te damos de verdad pues que tengas una carrera próspera y pues vamos a estar muy pendientes también de la trayectoria veamos la manera también de dar a conocer este material todos los materiales que tú tienes entonces pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por la por el espacio y la posibilidad y la la amabilidad y paciencia de escuchar mis lecedades muchas gracias gracias